Mi gente me siento feliz, estoy feliz, estoy feliz, estoy súper, 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 súper feliz mi gente Y esta felicidad mi gente la quiero compartir con ustedes Y es que miren Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Se quedó echada mi perdiz, mírela ahí Hay un huevo que parece que fue hoy que lo pusieron, que está clarito Mi perdiz se quedó echada, primera echadura de mi perdiz, criolla, rojiza Con altura mi gente, porque estoy súper, súper emocionado, miren ahí Primera echadura de mi perdiz, rojiza Todo se basa mi gente, es en la costumbre Como usted acostumbra a sus aves Tengo seguidores que le he facilitado perdices de esta Principalmente Mélido García En Santiago Él dice que no podió echar, que no podió sacar Mire Mélido, esa era la que yo le iba a mandar a usted Que usted me hizo el show No, no, mándame el dinero Que esto y lo otro, le dije Mélido La perdí que yo le fui a buscar, no estaba en condiciones Pero yo, por ser responsable, le voy a mandar a mí y le voy a mandar a otra parte el dinero Mire, esa perdí en poco tiempo Miren los mansas que son, ya se fue para su nido, miren Miren los mansas que son, ya se fue para su nido Ese macho es bien Bien manso Esa perdí yo se la iba a regalar A un seguidor mío que se llama José Checo Se la iba a regalar a él Pero ahora se han quedado echadas Pero no descarto todavía la posibilidad Que si de aquí a que él venga Los pichones estén grandecitos Eso se los regalo Porque yo tengo palabras Además yo no le había dicho a él que se la iba a regalar Hoy lo saben ustedes Porque yo cuando me encariño con una gente Soy abierto Y me siento muy agradecido Tanto del apoyo que ustedes me han dado Mis seguidores Entiendo que Ustedes merecen un respeto de parte mía Merecen también Estar informados de lo que pasa en el criadero Ya se quedó hecha la perdida No le había mostrado antes Porque todavía tenía la duda A un seguidor que se llama Manuel Morris Del canal Adelina 23 También le habría conseguido yo Una parejita Le puso los huevos en el suelo Hay gente que dice No que esto y lo otro Mirenme Miren el espacio Eso es Mírenme Un pie y medio de alto Y tiene uno de ancho Y ahí yo voy a reproducir Perdiz De la criolla Oiga Ahí la voy a reproducir Mi gente Papá no te muevas Que quiero ver si le puedo tirar una foto Al nido contigo Y quédate ahí Quédate ahí papá Ahí Mírenlo ahí mi gente ¿Vieron? Luchamos y luchamos Hasta que lo conseguimos Nosotros Hacemos la cosa clara Simplemente le informamos A los seguidores Sean consistentes Consistentes Mi gente Ustedes son los que determinan Donde sus aves van a sacar No importa el espacio Ustedes son Quienes Determinan donde desean Que se críen Porque yo digo algo Si usted va a vivir Abajo de un puente Si se muda abajo de un puente Abajo de un puente Usted reproduce su familia Y la echa adelante ¿Me entiende? Que las aves No tienen dominio propio Cuando están en cautiverio Son Es usted Quien decide Donde quiere que saquen Por ejemplo Ustedes no se imaginan Lo pequeñas que esas jaulitas Ustedes no se imaginan Y así siendo pequeñas Ahí tengo yo Una sacada Una diamante Miren Albina Miren ahí ¿Vieron? Ahí tengo yo Una diamante sacada Todo se basa En ser consistente Su agua Su comida No solo su agua Su comida Buena ventilación también Y darle privacidad Porque usted no va a estar Todos los días Colcuteando las aves Metiendo la mano al nido Atentándola Que esto no Dele privacidad A las aves Que ellas Cuando están Sueltas Ellas tienen Su libertad Así que Quise compartir Esta noticia Con ustedes Porque me gusta Primero darle tiempo Para luego Decir algo Que valga la pena Así que Bendiciones Vamos a ver ahora Contando los días Cuando saque Le informo de nuevo Suscríbanse al canal Denle me gusta Compartan el video Activen las notificaciones Y dejen sus comentarios Lo logramos Mi gente Mis celebrities Primero ¡Gracias! Trabajo